Hola amigos de Origami Guatemala, les saluda como siempre su amigo Tosarabia compartiendo con ustedes el bello arte del origami, hoy vamos a trabajar un diseño, un módulo clásico tradicional de Japón, es un diseño muy bonito con el cual se pueden hacer varios objetos haciendo el mismo módulo, para esto vamos a editar por ejemplo en este caso 6 papeles de 14 x 14 y vamos a realizar el siguiente doblez, primero agarramos nuestro papel y lo doblamos por la mitad en forma de pendiente, formando triángulo ventano, luego extendemos y hacemos el mismo movimiento del otro lado, y luego vamos a extenderlo y vamos a llegar las cuatro puntas, las cuatro puntas al centro, entonces llevamos las cuatro puntas al centro, cuando ya hemos llevado las cuatro puntas al centro, ahora le damos vuelta al papel y llevamos otra vez las cuatro esquinas al centro, y nos queda así, ahora vamos con la última vuelta, vamos con la última vuelta papel, vamos a hacer otra vez las cuatro esquinas al centro, son tres vueltas de esquina, o tres rotaciones de esquina, estos diseños los hacían con papel más grueso de 180 grados, ahora nos queda así, ahora le damos vuelta así y observen, miren esto, solo empujamos así, empujamos para arriba, lo abrimos y planchamos, hacemos así, y planchamos, y en la misma forma, vamos a hacerlo en los cuatro lados, entonces, el módulo y el módulo ya está hecho, el módulo así es de siempre, y el módulo ya es de fondo o atrás, es así, entonces, el módulo ya está hecho, y a esta, se le puede hacer un punto que va a dar un poco de mano, miren, le damos a las cuatro esquinas al centro, le damos a las cuatro esquinas al centro, y entonces nuestro módulo final, ya está cambiando el otro, y el siguiente robles, que hagamos, o el siguiente diseño que hagamos, vamos a hacer un punto cubo con los módulos originales, sin hacerle este adorno, para que ustedes como queda una figura ya con los módulos ¿verdad? ya esto ya por ejemplo yo le subo estas dos parques este lado del papel y lo subo hacia allá buscando el centro miren, esta esquina por ejemplo entonces y lo que hacemos es que aquí al fondo le ponemos un papel de otro color en este lado también pegamos uno del color y ya también hay otra forma ahora vamos a un lado hacia atrás va quedando bien definido en todas las partes nos queda ya tenemos que tener 6 porque nos queda tener 6 módulos y para esta parte necesitamos 6 módulos de nuestro pegamento ahora terminó y agarramos agarramos nuestro diseño y primero antes de explicarle el pegamento miramos cual de los dos son más grandes en este caso los dos son iguales entonces vamos a vamos a y agarramos vamos a abrir agarramos pegamento de arriba y el sobrante vamos a agarramos agarramos y agarramos agarramos y agarramos y agarramos y agarramos que nos toca damos y agarramos Me ha casado así, miren ya tengo 3, ahora voy a aplicar un 4, voy a aplicar un 4, siempre y le voy a aplicar pegamento, le aplico pegamento al fondo, y voy a cerrar, el cuarto con el primero, y aquí estoy haciendo la cintura de un hexaedro, miren, estoy viendo si lo hago por este lado, o también si podemos hacerlo del otro lado, aquí, vamos a ver si se puede hacer de este lado también, me parece mejor hacerlo del, vamos a ver, adentro, entonces vamos a hacerlo de este lado, donde entre primero, miren, donde entre primero, donde casi primero la palabra, ahora le pongo aquí, y voy a cerrar, y ya hice toda la cintura, miren y dice, ahora me falta hacer la parte de arriba, ahora vamos a poner la quinta cara, o sea, la cara superior, y para poner la cara superior, porque si la colocamos de esta forma, miren, es mucho más difícil, hacerlo así, hacerlo así, es mucho más difícil, entonces lo que hacemos nosotros es, introducir esto así, introducimos esto, y nos queda así, nos queda así, así, ¿verdad? entonces nosotros lo hacemos en los cuatro lados, con la misma punta, la echamos, en la misma forma, y así vamos haciendo cada cintura, ahora está, y colocamos nuestros cinturones, en cada cintura, y nos queda así, ahora es mucho más fácil, ¿verdad? ahora que hacemos, otra vez agarramos nuestro pegamento, y le vamos a poner un poco, y le aplicamos el polio, muy bien, agarramos nuestro pegamento, y aplicamos, siempre es bueno poner un poco aquí, y ponerlo, es más fácil, ya solo introducimos, pegamos, eso sí, dejamos que pegue, dejamos que pegue bien así, y vamos a poner un segundo, así de uno en uno, hasta dar la vuelta, en los cuales, aquí estamos usando otro, y lo introducimos aquí, lo introducimos los dos, lo ponemos bien, y nos vamos, y nos vamos, aquí en el segundo, y este mismo procedimiento, lo vamos a efectuar con la cara superior, y le vamos a hacer un pequeño, en la cara superior, y le vamos a hacer un pequeño en la cara superior, y le vamos pegando, también lo introducimos, y lo introducimos, lo mismo que hicimos, en la cara superior, lo vamos a hacer también, en la cara inferior, y aquí tenemos, nuestro diseño también, y eso también puede servir, ahorita para navidad, por eso estoy buscando yo, dibujo diseños geométricos, para salirnos de la rutina, y pegar hilos, miren aquí por ejemplo, tres hilos, y con el agua, y aquí la otra bolita, miren, esta es una bolita de 14 centímetros, si ustedes quieren más pequeñitas, es la de 10 centímetros, la de 10 centímetros, se mira muy bien, bien, espero les haya gustado, nos estamos viendo, en el próximo diseño, con la de 10 centímetros, y con la de 10 centímetros, y con la de 10 centímetros, y con la de 11 centímetros,